Si no se encontraba una salida al feriado bancario y al problema de liquidez de los bancos, todo podía pasar. Uruguay entraba en una crisis social tan profunda que derivaba inmediatamente en una crisis institucional. Yo volaba por la ventana y el pobre vicepresidente que iba a arreglar. En Washington, los negociadores uruguayos jugaban sus últimas cartas. Entonces yo dije, no, mire, Gabriel, vuelva a la embajada y dígale al embajador, a Hugo, a Fernández Paingol, que me llame. Me llamé Hugo y le dije, mire Hugo, vaya a verlo a O'Neill, al secretario del Tesoro, y dígale a O'Neill que el asunto en el Uruguay no es un asunto de pesos, es un asunto institucional. Acá lo que se cae no son los bancos, acá se cae la democracia. El subsecretario del Tesoro, John Taylor, fue el encargado de negociar por parte de Estados Unidos. Y me acuerdo que en un momento de tarde, cuando nos retirábamos, Taylor dijo, y no había acuerdo y no había solución, Taylor dijo, este, yo tengo orden del presidente Bush de encontrar una solución al tema. Sin embargo, el representante del FMI para el hemisferio occidental, el chileno Eduardo Aninat, seguía insistiendo que no había acuerdo posible. Y nos habían dicho que no había habido novedades, que ahí hemos perdido el tiempo, que ya nos habían advertido que ir al Tesoro había sido infructuoso. Íbamos camino a la embajada a buscar las valijas para irnos al aeropuerto, y Fernández Paingol nos llama y nos dice eso. Taylor es de Peñarol, vuélvanse que nos reunimos a las 6 de la tarde. Taylor es de Peñarol, como diciendo, bueno, es de nuestro cuadro. Y por tanto, quédense, vamos a negociar porque ellos van a apoyar. Lo de Taylor fue sensacional, además la actitud de Taylor, en pleno verano americano, con una gripe de terror. Y nos dijeron, bueno, miren, hemos hecho nuestros números, la cifra inicial que ustedes habían pedido no es posible, pero podemos hacer un préstamo puente por 1.500 millones de dólares. El tiempo es difícil. Los amigos merecen más que palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Por esa razón, mañana por la mañana, se habrá una transferencia de 1.500 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos estaba haciendo una excepción en su política de no conceder préstamos bilaterales. Es mentira, que dicen que mi hermano habló. Es bacana, mi hermano. Nunca conoció a ninguno de los Bush. El presidente Valle tenía una relación con el presidente Bush. No era una relación ni entrañable, ni de muchísimos años, ni de gran cosa. El presidente Bush, según yo sé, conoció al presidente Valle en una reunión del ALCA en Canadá. Si el caso uruguayo no hubiera sido bien fundamentado, no hubiera tenido su lógica por detrás, la amistad en este tipo de temas es una ayuda, pero no vuelca los resultados. También hay que hacerse cargo de que era barato. En Uruguay había que poner 1.500 millones de dólares, en Argentina había que poner cientos de miles de millones de dólares. Ahora, el gobierno tenía otro desafío en territorio uruguayo. Para que el desembolso se hiciera efectivo, el Parlamento debía aprobar la ley de fortalecimiento del sistema bancario que reprogramaba los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creaba un fondo de estabilidad del sistema financiero. El Frente Amplio se opuso a votar la ley. Yo en aquel momento entendí que debíamos votar la ley. El Frente Amplio resolvió que no. Y por supuesto yo acompañé la decisión del Frente Amplio, con disciplina, ¿verdad? Estaba convencido de que teníamos que apoyarla porque entendía que ese era el camino que beneficiaba al Uruguay. Después del 2 de agosto, desbloquearon todos los fondos. O sea, el Fondo Monetario Internacional, por sí, impidió también la ayuda del Banco Mundial y del BID. No le entró un dólar al Uruguay durante nueve meses. Nuevamente había que sentarse a negociar con el FMI. Uruguay debía enfrentar el pago de su deuda externa en una situación muy complicada y para el fondo había una única salida posible. Declararse en default. Nosotros entendíamos que cumplíamos con lo que el fondo nos pedía y el fondo entendía que no estábamos cumpliendo con las características o con los compromisos que teníamos en el programa. No solo el FMI pretendía un default. En la interna del Frente Amplio también se sugería esta salida. Las nuevas negociaciones con el FMI generaron un nuevo clima de alerta que se tradujo en una pequeña corrida bancaria. De hecho, algún temor de este tipo se manifestó hacia fines de enero del 2003, cuando tuvimos una mini corrida en días, pero muy grande en términos de intensidad. Por lo cual reflejaba que todavía había una rémora allí de desconfianza hasta que el tema de la deuda quedaba totalmente solucionado. Finalmente, el equipo económico convenció al fondo que no era necesario declarar el default para reprogramar la deuda y cumplir con las obligaciones. Y se siguió el camino de la renegociación de la deuda, finalmente exitoso, pero fue el procedimiento de canje que logró reprogramar 5.000 millones de deudas. 5.000 millones de dólares. El delegado del Banco Mundial dijo que él se había dado cuenta cuando había llegado al Uruguay que acá todo iba a salir bien, porque cuando él escuchaba el himno, él había contado que los uruguayos decían 16 veces cada vez que cantaban, sabremos cumplir. Uruguay siguió el camino que tenía que seguir. Esto es mantener su tradición de cumplimiento de las obligaciones y al mismo tiempo resistir las presiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que en aquel momento impulsó a Uruguay a declarar una cesación de pagos que le hubiera hecho mucho daño al país. La crisis había pegado duro en la sociedad, pero el sistema político y el propio presidente habían logrado mantenerse en pie. Hemos sido educados en una noticia que nos transmitió nuestro padre de la presidencia. O se sale caminando o se sale con las patas para adelante. Yo tengo que quebrar una lanza por el presidente, el doctor Valle, porque creo que resistió el default, resistió el default, resistió la salida al estilo argentina. Eso es así, hay que decir las cosas como fueron. El fantasma de la crisis argentina estaba muy presente. Acá no hubo un presidente saliendo, o cuatro presidentes cayendo en dos meses. Para mí, sigo diciendo, fue el mejor momento del sistema político, donde cada uno asumió sus roles para facilitar las cosas. Los ahorristas tenían todo el derecho a haber hecho lo que se hacía en la Argentina, tirar, romper las vivieras, tirar los bancos. Sin embargo, acá se hizo en forma muy educada. Yo no le llamaría civilizada, porque hay cosas civilizaciones que no me convencen. Pero yo creo que ahí nos demostró que los uruguayos nos supimos juntar a pesar de nuestras diferencias. Ahora, también es cierto que se generaron condiciones para que después hubiera cambios. Cambios económicos, sociales y políticos. Yo creo que la llegada del Frente Amplio al gobierno no es ajena a esta situación. Uruguay consiguió superar uno de los momentos más difíciles de su historia. Se podrá discrepar con las cosas que hicimos, pero afortunadamente no hubo ningún cuestionamiento de orden jurídico, legal, penal. En todos los órdenes de la vida, lo que se evita no se valora. Y creo que en esas instancias se evitó muchísimo. Bueno, se evitó un mal mayor, en primer lugar. Se evitó un mal mayor que hubiera traído como consecuencia impactos todavía más agudos sobre las condiciones de vida de la gente. Cuando empezamos este proceso no tenía ninguna duda que íbamos a salir, no porque tuvieran elementos objetivos que eran todos en contra, sino una confianza en el carácter de este país. Cuando uno participa en una tormenta de esa naturaleza y está a bordo de un barquito azotado por olas terroríficas y llega después de un tiempo a la costa libre y tranquilo y pretende hacer una memoria sobre lo que le pasó y cómo le pasó, le puedo asegurar que es muy difícil reconstruir el tiempo vivido. ¡Gracias!